¡Gracias! ¿Pensaste en rico y rápido? ¿Pensaste en rico y rápido? Maruchan Buenas tardes, ¿me da unas zanahorias por favor? Parece mentira 100 millones de mexicanos y no podemos encontrar 11 que jueguen bien al fútbol ¿Pero sabe cuál es el problema, amigo? El problema no son los muchachos Son los directivos que creen que el fútbol es un negocio nada más Y ahí está el problema Ah, zanahoria, sí, está bien Es que de verdad ya hemos perdido la entrega, la garra, la pasión Eso de que te ponías la camiseta en el corazón Ah, pero sí, andan pensando en la noviecita que acá Tiene que ser estrella de televisión, si no, no vale la pena Los muchachos están pensando en el dinero, sí o no Ahora parecen muñequitas con tutú Pues esto es un juego de virilidades de hombres Mire, deben de traer el balón aquí Andan cacheteando mejor a su mujer en vez de cachetear bien a la pelota Dígame, sí o no ¿Cómo vamos a llegar a ser campeones mundiales? ¡Ni en 100 años! Mire, yo le digo porque sé Porque yo me dediqué a esto del fútbol Deja de jugar porque me lastimé, mire, deja de enseñarle ¿Ve cómo se mueve? Tóquele aquí No, no, no ¿Pensaste en rico y rápido? Maruchan 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 Maruchan